Ahí va, aquí San Juan el aparato Mejor que no os diga que hora es porque se acerca más a la tarde que a la mañana Pero bueno, fin de semana de festival ha tocado un poquillo de la cosa de la resaquilla que una vez al año no hace daño y ayer hasta las 6 de la mañana can... Fatboy Slim Eh... no grabé nada con la cámara pero... espérate que os pongo la puntita en Snapchat Ejeje Bueno, prometo no poneros más Snapchat vertical que no os gusta nada pero seguidme en Snapchat que ahí voy subiendo todo, eh. Valentí San Juan en Snapchat. Bueno, hoy hoy un truquillo para cuando no apetece nada de nada, de nada de nada, entre nada Pues aquí va el truco, eh. Ya tengo la habitación aquí montada con las dos máquinas del diablo que ya sabéis que esta semana en esta un poquito y sobre todo en esa voy a estar entrenando a Horatius que hay que ponerle en forma Bueno, pues el plan y el truquillo Espera, oye le pongo pausa para que se escuche bien pongo los pies El plan y el truquillo es muy sencillo Primero de todo, te equipas de arriba abajo culot, mallot una sonrisa muy importante Segundo, esto lo podéis hacer tanto en casa como en el gimnasio Yo, por suerte, ahora mismo tenemos esto aquí de prestado con lo cual voy a utilizarlo y además no tenía muchas ganas de irme al gimnasio Entonces, te equipas, te subes a la bici estática y ordenador ordenador, o tablet, o móvil, o lo que sea ¿Para qué? Pues aquí viene el truco para ver algo que te acompañe mientras haces el entreno Lo que voy a hacer ahora de entrada es verme una buena serie A ver que le doy al play y enfoco a ver quién adivina cuál es la pedazo de serie que estoy viendo mientras le voy dando a los pedales Power's a lot like real estate It's all about location, location, location The closer you are to the source The higher your property value Centuries from now When people watch this footage Who will they see smiling just at the edge of the frame So, help me come Congratulations This is going to be a big year for us This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing I'd like to coin the phrase trickle down diplomacy Frank, we are not nominating you for secretary of state I know he made you a promise, but circumstances have changed The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances I knew you shouldn't trust that woman I didn't, I don't, I don't trust anyone Entonces, la cosa es muy sencilla Se trata de decir, a ver, hoy que tengo que hacer de entreno Dos horas, pues me cojo dos capítulos de una serie que duren una hora y una hora O me pillo una peli que dure dos horas O me pillo, esto voy a barrer pa' casa O me pillo un documental de Valentí Tipo, pues yo que sé La Titan Desert, si no lo habéis visto, venlo La Titan Tropic, escalera al cielo Llevamos ya 150 kilómetros recorridos 70 kilómetros de esto y de esto y de esto y de esto Nos separan ahora de la escalera al cielo que es la meta, es el objetivo Y es un sitio simbólico para acercarme un poco más al cielo Hacia un buen amigo que ya no está Y del que hace poco me enteré que había muerto Bueno, a ver, puntos a favor y puntos en contra que tiene este entreno Primer punto a favor Hostia, que es el típico día que estaba resacoso, no te apetecía, etcétera Y haces el entreno Punto número dos, joder, que te distraes O sea, es el típico entreno gratis, regalado Que no tienes que cascar la cabeza Bueno, pues porque vas mirando y las piernas prácticamente van solas Otro punto a favor Coño, te culturizas, te pones al día de series Tienes motivos de los que hablar luego Luego haces el tuit, etcétera Esto es lo positivo Lo negativo, seguramente no va a ser Si os tocaba un entreno muy específico de ritmos O de, en fin, eh, o de potencias o de no sé qué Pues no vas a estar muy atento a esto Otro punto, no solo no va a ser de calidad Sino que no vas a estar muy atento al entreno que haces Y no te va a servir como un superentreno Es decir, va a ser más un entreno de sudar De quemar un poco de tal, no sé qué De la resaca que llevabas de quedar de la encima Pero para mí lo mejor de todo es Qué ganas y qué pierdes Pierdes un entreno de calidad, es cierto Pero ganas un entreno que probablemente no habrías hecho Y que lo haces Y además ganas Que no te machares la cabeza Entonces, todos los que somos amateurs O que tenemos trabajo O que tenéis familia, parejas, hijos, etcétera Eh... Hay días que no apetece Y si ese día que no apetece Encuentras una manera divertida de hacerlo Sin que te casque la mollera Pues de puta madre Se acabó Uy, el primer capítulo A ver si estoy enfocado Es que le tengo la cámara trincada Y no la quiero destrincar Eh... Hay una persona que sigo bastante Que es Irra García Que además es amigo Y es Ironman y Ultraman Y todas estas cosas Eh... Él Hace esto mismo Pero con los mails Yo aún no he encontrado La plataforma perfecta Para aguantar bien el... El ordenador Y que me vaya bien Para estar ahí contestando mails Yo ya creo que es excesivo Pero lo probaré también Porque sería una buena forma De empezar la mañana Eh... Contestando mails Y sudando un poquito Y... La otra cosa Bueno, ya que estamos Me he cascado un capítulo Luego me queda otro capítulo más Así que... Para hacer entre comillas Transición entre un capítulo y otro Pues me pido la mairra Y... Sin darle mucha celito al asunto Pues no sé Vamos a correr... ¿Qué os parece? Eh... 15 minutillos Pues venga Subiendo al ritmo Y a correr ¡Ja! Que luego me toca otro de este ¡Venga familia! Nos vemos mañana Eh... Poniendo en forma Ahoracis ¡Iiii! ¡Ja, ja!